Es bonita y es bonita y la ves dolaga, por el suelo, bonito como se riega y la ves dolaga, por el suelo, ay como se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay ella es bebecita, por el suelo, ay la ves dolaga, por el suelo, ay yo la sembré, Por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay yo la vendí, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo. Hay olas en mí, por el suelo, ay yo la sembré, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo, ay yo la betolaga, por el suelo, ¿quién es que dice que yo hay la betolaga, por el suelo? Por cobarte la pestija y la betolaga, por el suelo, la petipo que Dios quiso, ay la betolaga, por el suelo, no porque cobarte fui, ay la betolaga, por el suelo, ay cómo se riega, por el suelo, ay ella es bonita, por el suelo, ay heredecita, por el suelo, ay la betolaga, por el suelo. Ay, la Betolaga. Por el suelo. Ay, yo la sembré. Por el suelo. Ay, yo la sembré. Por el suelo. Ay, la Betolaga. Por el suelo. Miño blanco, no me olvides la Betolaga. Por el suelo. Su linda declaración es la Betolaga. Por el suelo. Miño blanco, no me olvides la Betolaga. Por el suelo. Su linda declaración es la Betolaga. Por el suelo. Pasaré mis bellos días la Betolaga. Por el suelo. Como cosco de algodón hay la Betolaga. Por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, no es que bonita. 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 Por el suelo. Por el suelo, si acabas lo de rompeja y la ves tolaga, dúselo. Por el suelo, dale duro a esa moja y la ves tolaga, por el suelo. Si acabas lo de rompeja y la ves tolaga, por el suelo. Y si el dueño preguntaría y la ves tolaga, por el suelo. Dile que yo te mandé y la ves tolaga, por el suelo. Ay, como se riega, por el suelo. Ay, ella es bonita, por el suelo. Ay, ella es venecita, por el suelo. Ay, la ves tolaga, por el suelo. Ay, la ves tolaga, por el suelo. Ay, yo la sembré, por el suelo. Ay, yo la sembré, por el suelo. Ay, la ves tolaga, por el suelo. Ay, la ves tolaga, por el suelo. Ay, yo la cerní, por el suelo. Ay, yo la cerní, por el suelo. Hay cabezolaga, por el suelo